Ahora les presentamos la agenda cultural de este fin de semana en nuestra ciudad porque en Cali sí hay para hacer. Con esto nos despedimos, los esperamos mañana a la una de la tarde. Que tengan feliz resto de día. Hola, bienvenidos. El teatro del presagio en el barrio Granada de Cali sigue de temporada a los fines de semana. En esta ocasión estará presentando la obra Polvo. Hoy en Si hay para hacer, les tenemos a partes de este montaje. Teatro del presagio Espacio Cultural tiene el gusto de invitar desde Manizales a los chicos del jardín con la obra Polvo. Una obra que habla sobre tres personajes que desempolvan su pasado para descubrir sus identidades y poderlas confrontar con el público. El director David Humberto Carmona Patiño. El viernes 9 y sábado 10 de febrero a las 7 y 30 de la noche aquí en el Teatro del Presagio. Te esperamos. Los espero todos aquí en Probartes a mi exposición Sara Rayo, Geometría Natural, hasta el 23 de febrero, de lunes a viernes. La Biblioteca Departamental como sitio de inclusión tiene talleres de escritura en braille y lenguaje de señas. Consulten la agenda en www.biblovalle.gov.co Programate en febrero con la Cinemateca del Museo La Tertulia. Tenemos varias películas nominadas a los Oscars en diferentes horarios, sin alternativo y diferente en la ciudad. Como siempre los invito para que nos sintonicen de nuevo mañana aquí en Si hay para hacer. Nos vemos. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!